corazón. Hoy la verdad es que ha avanzado mucho la ciencia y nos está ofreciendo alternativas para salir adelante. Hoy si usted se está monitoreando, si usted se cuida, difícilmente puede tener un infarto, difícilmente se puede morir del corazón. Y en caso de que tenga un problema, hoy hay muchas técnicas que lo resuelven sin abrir. Esto es bien interesante. Durante muchos años el corazón era mortal por necesidad. Algo nos pasaba y nos moríamos desde muy jóvenes. Luego vinieron las cirugías a corazón abierto. Eso requería de por lo menos un mes de estar después en recuperación en la cama y poco a poco se iban incorporando a su vida normal. Hoy con los métodos no invasivos creo que la ciencia nos está dando muchas oportunidades y vale la pena conocerlos para saber qué nos pueden hacer en caso necesario. Hoy las operaciones o las intervenciones de corazón, muchas de ellas se hacen con el paciente despierto. Sí, aunque usted no lo crea, es con el paciente despierto. Platicando el paciente con el médico, con el cirujano y resolviendo el problema en cuestión de minutos. Y con la recuperación de 24 horas y no más. Así que quédese con nosotros. Hoy Juan Carlos Pérez Salva, médico cardiólogo especialista, está con nosotros. Como ya se los había adelantado, entonces aquí con nosotros el cardiólogo Juan Carlos Pérez Salva. Doctor, gracias por aceptar una vez más venir a platicar con nosotros. Al contrario, gracias a ti. Te damos mucha lata, pero creo que es necesaria, ¿no? Gracias a ti. Oye, doctor, fuera de cámaras platicaba con él una experiencia personal. En alguna ocasión me invitaron a ver físicamente una operación, una cirugía de corazón abierto. Y me impresionó mucho, mucho cómo la hicieron. Pero eso ya tiene más de 20 años. La ciencia en 20 años ha cambiado muchísimo. Y esa cirugía de corazón abierto en donde verdaderamente abren y sacan el corazón y ponen una máquina para que haga las funciones del corazón y el corazón lo paran, le hacen lo que le tengan que hacer, lo vuelven a poner en su lugar, le daban una descarga eléctrica y otra vez empezaba a funcionar. Y eso se llevaba muchas horas de trabajo en la sala, mucha gente en la sala, cada quien con funciones distintas. Era muy complicado. Y me acuerdo que si alguien estaba enfermo del corazón y sobre todo se tenía que someter a una cirugía de corazón, era un drama familiar porque había muchas posibilidades de que no saliera, de que no la brincara. Y afortunadamente la ciencia en eso siento yo, a lo mejor es una percepción equivocada, pero que ha avanzado mucho la ciencia porque ahora ya todo lo hacen. Muy fácil. Sí, y justo si hablamos de que esto es algo más o menos joven, tiene estas técnicas de mínima invasión que ahora platicábamos justo afuera del aire, tienen 10, 12 años que se hacen de manera rutinaria en el mundo. Específicamente, pues el mundo va encaminado a que ya no te tengan que abrir, va encaminado a que todo se haga a través de un pequeño orificio, una incisión. ¿Te acuerdas cuando la vesícula la quitaban, cuando abrían y sacaban la vesícula y ahora es por unas camaritas de televisión? Esto cada vez más. Y en cardiología, bueno, la cosa también va por allí. Y justo el tema de eliminar cada vez más la necesidad de que el enfermo se tenga que operar de corazón abierto con todo lo que la infraestructura necesita y las probabilidades de que las cosas salgan mal, que afortunadamente nunca es la mayoría, pero finalmente el hecho de la comodidad y las complicaciones que te quita el hacerlo a través de un catéter, pues es lo de hoy. A ver, nada más para recordar un poco de la historia, doctor. Esta operación que yo estoy contando, en donde te cortaban acá... Sí, se sigue haciendo, todavía se hace. Sí, sí, sí. Más moderna, pero se hace. Ok, pero en esa época, esa operación, ¿el tiempo de recuperación era de cuánto? Un mes, yo creo. Sí, depende, ¿no? Ahora, corazón abierto implica anestesia general, corazón abierto implica una herida, te abren el esternón, te cocen después el esternón. Por lo menos estás una semana y media, dos en el hospital, por lo menos, ¿no? Exactamente, entonces estamos hablando de una semana y media, dos en el hospital y luego la recuperación en casa, no es cosa de que ya llegaron a su casa y ya se van a trabajar, no porque era muy complicado, pero hoy, y ese es el motivo de este programa, vamos a hablar de estas nuevas técnicas. Hoy, de veras, si nosotros tenemos un poco de cuidado, será muy difícil que se muera uno de un... Sí, cada vez es menos. El cardiacazo, que todo el mundo le tiene miedo. Si tú te vas monitoreando, la vas a brincar, ¿no? Sí, sobre todo si lo detectas muy a tiempo. En otros programas lo hemos hablado, ¿no? El tema del infarto se puede prevenir. Y justo ahora, lo que tenemos que platicar hoy, que es el tema de la válvula órtica, que muchas de las veces tú has oído, ¿no? Tienes una válvula enferma, pues es finalmente una puerta que tienes en el corazón que se va endureciendo, entonces tú tienes que sacar esa puerta y poner otra puerta, ¿no? O sea, al bombear el corazón, abre y cierra cuando estamos bien, ¿no? Exactamente. Y cuando se está tapando, ya no abre, se queda atorada. Es como una puerta del metro en donde, en lugar de abrirse de par en par, se abre muy poquitito. Y entonces los pasajeros no pueden salir del vagón y así cada latido. Entonces, hay un rezago de sangre que se va quedando, la presión aumenta y el corazón se empieza a enfermar. Se empieza a enfermar. ¿Qué le empieza a pasar al corazón? Sobrecarga de sangre. Es decir, hay poca salida. El paciente vive con menos sangre y va teniendo cansancio, se fatiga, le falta el aire. Es lo que son los síntomas. Los síntomas de la estrechez de la válvula órtica, justamente. Perfecto. No se abre, ¿no? Empiezo a sentir que me canso. Así es. Me sofoco. Me duele el aire, me duele el pecho. Y en casos feos, digámoslo así, más malos, cuando ya el área por donde sale la sangre es muy pequeñita, entonces imagínate que son tres centímetros y medio y la gente llega con punto cinco de tapado. Imagínate, de tres centímetros a medio centímetro, pues hay una gran cantidad. Entonces, la gente se desmaya y puede hacer una muerte súbita, que se llama, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿esa puerta cómo la arreglamos? En el pasado era abriendo. Sí, sí, justamente. Antes del año 2001, 2002, abierto, ¿no? Anestesia general, cirugía, como ya lo dijimos. Ahora, del 2002 para acá, según francés, se le ocurrió, que ahora yo creo que está muy feliz porque se hacen miles y miles de estas en el mundo, ¿no? Se le ocurrió que a través de un catéter, como lo hacemos para destapar las arterias todos los días, se podía meter una válvula sin que el corazón se detuviera. Claro, pues en aquel momento, en 2002, pues la gente dijo, bueno, esto no puede ser, ¿cómo puedes hacer eso? Ciencia ficción, eso. Totalmente, ciencia ficción. Todavía hoy sigue pareciendo ciencia ficción. Por los resultados de la recuperación del paciente, que son espectaculares. Entonces, metes un tubito por la pierna con el paciente despierto, sin anestesia, o sea, anestesia local, duermes el pedacito. Para hacer el hoyito que entre, ¿no? Es punción, no es una herida, es un piquete. Un piquete. Metes un catéter y en la punta, hay muchas animaciones por ahí en internet, en la punta está la válvula nueva y la válvula está como cerradita, como atrapada. Entonces, la metes, la colocas donde está la válvula enferma del paciente, puedes con un globito abrir un poquito para que pase, la colocas y la sueltas. Hay dos técnicas, una es que la vas soltando y un modelo en el que la vas soltando y otro en el donde la inflas con un globo. Entonces, imagínate la válvula tapada, la prótesis en medio y se abre y por las puras presiones de sangre comienza a funcionar. Y el paciente no se enteró que eso pasó. Lo único que pasa es que resolvió su problema. Totalmente. Y en ese momento se empieza a sentir mejor. Sí, él no siente nada realmente. En el momento en que la pones, como ya acabaron y al día siguiente se va a casa. Eso es espectacular. Totalmente. Esto se llama TAVI. ¿En serio? Es impresionante. ¿En serio me estás dejando? Es impresionante. Muy sorprendido. Mira que en qué tiempo lo haces, doctor. A ver, llega el paciente y tiene que ir a un hospital, por supuesto. Sí, sí, claro. Es en una sala especial de cateterismo, señor. Una sala de cateterismo, llega hasta acostado. Sí, sí, despierto. Y está despierto. Estamos platicando, doctor, ¿no? Totalmente. Y me vas a poner esto. ¿La anestesia local en la pierna? En la pierna, sí. Aquí en la ingle. En la ingle para que no me duela el piquete. Lo demás no duele nada. ¿Y ya luego podemos seguir platicando? Totalmente. Es impresionante. ¿Y cómo la guías? Por una pantalla. Tú vas viendo como un rayos X, ¿se cuenta? Una pantalla de rayos X, vas viendo cómo va avanzando. Obviamente, todo esto exige de un gran desarrollo tecnológico en la gente que fabrica estas válvulas. Porque las válvulas se fabrican de acuerdo al tamaño del paciente, al área de la válvula y a la anatomía de cada persona. O sea, termina haciendo con medidas, ¿no? Casi a la medida, digamos. Como cuando te compras zapatos, ¿no? Son diferentes los tuyos que los míos. Unos te quedan y otros no. Exactamente. Entonces, tú haces primero una tomografía, bien bonita, con contraste de 3D para ver cómo está y qué válvula le toca a ese paciente. Afortunadamente, este tipo de cambios valvulares, de implantes de válvulas, no son urgentes. Es decir, son programados. Para evitar que llegue la urgencia. Sí, sí. Cuando tienes que ser urgente en este tipo de enfermedad, la cosa no va bien. Son gente, habitualmente es muy mayor, justo es lo que te iba a decir. El paciente más grande que he operado tiene 96 años. Ay, caramba. Y el más joven que he operado de esta válvula tiene 50, por ahí. Es decir, hay temas de nacimiento a veces en donde la válvula no nace muy bonita y va envejeciendo más temprano. Bueno, entonces, digo, el chiste no nada más es hacer la válvula, sino todo el esquema para poderla llevar y que tenga éxito, ¿no? O sea, mira, el 50% de la chamba la hacemos los cardiólogos ahí y el otro 50% la hace la gente que la fabrica. Los ingenieros biomédicos, biotecnológicos que desarrollaron estas tecnologías en el nivel mundial y que ahora van contigo a la sala. Es decir, uno la pone, pero los que la montan, los que la preparan son ellos, son los ingenieros. Ahora, ¿por qué se da esa situación en el corazón de que se empieza a complicar el paso de la sangre? ¿Con la edad, con la alimentación? ¿Qué pasa? ¿Qué nos lleva a esto? Hay dos factores. Uno es la edad, que es una enfermedad de gente mayor, en el 90% de las veces, 95%. Y el otro 5%, como aquel hombre que te digo, de 50 años, es porque nació con una válvula mal hecha. O sea, uno en lugar de tener una válvula bien bonita, nace con una válvula medio fea, claro, y esta puerta, imagínate que abre y cierra 100 mil veces diario, cada día 100 mil veces. Entonces, claro, si es una puerta muy linda, va a durar. Genéticamente también esto influye. Hay gente que se le va cerrando, 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 y el problema es que no da síntomas. A lo mejor el primer síntoma es un desmayo, ¿no? ¿Qué puede ser la muerte? Pues se llama muerte súbita, habitualmente se caen, mueren momentáneamente, despiertan a los pocos segundos, se llama muerte súbita recuperada. Y esto habla de, vas con el doctor, el doctor te escucha, oye un soplo en tu corazón, oye un ruido, te manda al cardiólogo, te hacen un ultrasonido de corazón y ahí aparece. Así es. Luego, ¿se programa y en qué tiempo se hace, doctor? Pues la preparación es más o menos como 40 minutos, el implante, implante real. O sea, desde el momento en que haces la punción. Son 15 minutos, 20 minutos, es muy rápido. Llegas al lugar, la sueltas y va para afuera. Sí, decía, como el chiste aquel mecánico arreglando el motor con el motor encendido, ¿no? Es decir, el corazón no se para en ningún momento, está padre eso, porque finalmente estás en vivo y no tienes que someter al corazón al trauma, que significaba, como bien lo haces tú hace unos años, la cirugía con una bomba que paraba el corazón y hacía las veces. O sea, el corazón está latiendo. Para entonces eso era un gran avance científico. Sí, sí, lo era, claro. Y ahora eso ya se ve arcaico, ¿no? Para la válvula aórtica, sí. Hay muchos escenarios donde la cirugía sigue siendo la única opción. A ver, doctor, entonces, cuéntame para que la gente que nos está viendo sepa, ¿qué se puede resolver ahora fácil? Con cateterismos, digamos, sin abrir. Sí. Uf, muchas cosas. Te puedes destapar las tuberías del corazón, las coronarias. ¿Esas se tapan por qué? Por grasa, colesterol, diabetes, cigarro, sedentarismo, hipertensión, todo lo que, la comida, ¿no? Nuestra alimentación es nuestro perro enemigo. Sí, totalmente. Cuando nos alimentamos de vitamina T, la cosa se complica. Tortas, tacos, tamales, todo eso nos hace daño. Y nos va llenando de sarro las venas. Eso es muy común. Eso son dos, tres diarios, ¿no? Es muy común. Uno de estos hay un infarto en México cada dos minutos, cada uno punto ocho minutos. Entonces, claro, hay muchísima gente infartada. Algunos se mueren y algunos ni lo sienten. El 27% se mueren en este país. Ajá. Y luego, entonces, ¿esa se destapa cómo? Con cateterismo, justamente. Mete en el catéter y ¿qué va haciendo el catéter? Tiene un globito en la puerta, en la punta. Metes el catéter por el brazo, también es despierto. Hemos oído a mi papá, le hicieron un cateterismo, ¿no? A mi vecino le hicieron un cateterismo. Metieron un catéter, ves las arterias, destapas con un globito y pones una mallita, se llama stent, una malla que deja la arteria abierta. Eso es lo más del día a día. El pan de cada día de lo que hacemos es eso. ¿Y quedas bien? Sí, quedas bien. Obviamente tienes que cuidarte para que no se vuelva a tapar, ¿no? O sea, si sigues comiendo igual, sigues llevando en la misma vida, te va a volver a pasar tarde o temprano. O en otros lugares de las arterias. O sea, el lugar a donde curas no necesariamente ya queda inmune. No, es como la llanta ponchada, ¿no? Finalmente se puede volver a romper de ese lugar o hay otras llantas que también se pueden romper. Ok. Bueno, esa es una. Es la más común. Es la más común. ¿Qué tan caro es hoy hacer eso, doctor? Sí, yo creo que es caro. Bueno, no creo, lo sé. Es caro. Y depende, claro, es que es como las bujías del coche. Cambias una, te cuesta esto. Cambias dos, te cuesta el doble. Entonces, esto son tecnologías que los hospitales públicos absorben en un sistema de salud como el nuestro, el Seguro Social, el Issste, todas estas estructuras públicas absorben. Hay cateterismos sofisticados en grandes hospitales en México, en varias partes del territorio nacional, pero sí no se dan mucho abasto. Una intervención de estas puede costar 200 mil pesos. Realmente puede ser caro dependiendo de dónde se haga, claro, pero mejete que si somos 30% de mexicanos que estamos padeciendo este problema y necesitamos este tipo de intervenciones, no hay economía que alcance. En ningún país del mundo los números son favorables. Sí, son números rojos. La gente cada día morimos más del corazón, cada día vivimos más, cada día somos más mayores y nos pasan estas cosas que aunque se arreglen con cateterismos de mínima invasión y todo esto que comentamos, son tecnologías muy caras. En AMAS te damos una gran variedad de entretenimiento. Me complace presentar a los mejores especialistas de México. ¿Sabes qué? Aquí tienes un vórtice, de aquí salen muchas entidades. Noches con Platanito. ¡Entretiene a tu chiquito! ¡Platanito! ¡Só! Entre Risas El programa más divertido de la televisión mexicana, Entre Risas Cambiemos de Chamba Bienvenidos a Cambiemos de Chamba ¿Cómo le decir? ¿Está chistoso en chino? ¡Está cagao! Lucha Azteca Belleza y rudeza en el mismo campo de batalla Llaves y contrallaves como deben de comenzar cualquier batalla de lucha libre Maldiciones En otro lado de la historia Lo más impactante Esto y más en AMAS Más cerca de ti Este mes de agosto lo central está en las voces de las conductoras de ADN 40 Tenemos que darle voz a toda esa gente que de repente está olvidada Y creo que la principal arma que tiene la sociedad son los medios de comunicación de los periodistas para denunciar lo que está ocurriendo Creo en la pluralidad, en la honestidad y en la transparencia También es retar y también es cuestionar Siempre hay que manejarse con congruencia en lo que hablas, en lo que dices, en cómo te comportas ¡Cómprala ya! ¿Cómo le dice a un niño cuando está perdido? ¡Un toy! Diviértete con las ocurrencias de Verónica Macías ¡Sí, sí, sí! Disfruta sus polifacéticos invitados Hay que estar en muchas cosas a la vez, no es nada sencillo hacer esto Yo vi que un señor se le dijo, estás bien bonita, estás re guapa De todos modos te entras y está atascada Solo aquí, cambiemos de chamba Sábado, 9 de la noche, por AMMAS Más cerca de ti A ver, doctor, entonces cuéntame para que la gente que nos está viendo sepa ¿Qué se puede resolver ahora? Fácil Con cateterismos, digamos Sí Sin abrir Sí Uf, muchas cosas Te puedes destapar las tuberías del corazón, las coronarias ¿Esas se tapan por qué? Por grasa Colesterol, diabetes, cigarro, sedentarismo, hipertensión, todo lo que... la comida, ¿no? Nuestra alimentación es nuestro perro enemigo Totalmente Cuando nos alimentamos de vitamina T, la cosa se complica Sí Tortas, tacos, tamales, todo eso nos hace daño Y nos va llenando de sarro las venas Eso es muy común Eso son dos, tres diarios, ¿no? Es muy común Cada uno de estos hay un infarto en México cada dos minutos Cada uno punto ocho minutos Entonces, claro, hay muchísima gente infartada Algunos se mueren y algunos ni lo sienten 27% se mueren en este país Ajá Y luego, entonces, ¿esa se destapa cómo? Con cateterismo, justamente Meten el catéter y ¿qué va haciendo el catéter? Tiene un globito en la puerta, en la punta Metes el catéter por el brazo, también es despierto Hemos oído a mi papá le hicieron un cateterismo, ¿no? A mi vecino le hicieron un cateterismo Metieron un catéter, ves las arterias, destapas con un globito Y pones una mallita, se llama estente Una malla que deja la arteria abierta Eso es lo más del día a día El pan de cada día de lo que hacemos es eso ¿Y el cateterismo? Sí, quedas bien Obviamente tienes que cuidarte para que no se vuelva a tapar O sea, si sigues comiendo igual Sí, no, bueno Sigues llevando en la misma vida Te va a volver a pasar tarde o temprano En ese lugar o en otros lugares de las arterias O sea, el lugar a donde curas no necesariamente ya queda inmune No, es como la llanta ponchada, ¿no? Finalmente se puede volver a romper de ese lugar O hay otras llantas que también se pueden romper Ok, bueno, esa es una Es la más común Es la más común ¿Qué tan caro es hoy hacer eso? Sí, yo creo que es caro Bueno, no creo Lo sé Es caro Y depende, claro Es que es como las bujías del coche Cambias una, te cuesta esto Cambias dos, te cuesta el doble Entonces, esto son tecnologías Que los hospitales públicos absorben En un sistema de salud Como el nuestro O el Seguro Social El Issste Todas estas estructuras públicas Absorben Hay cateterismos sofisticados En grandes hospitales en México En varias partes del territorio nacional Pero sí no se dan mucho abasto Una intervención de estas puede costar 200 mil pesos Realmente puede ser caro Dependiendo de donde se haga, claro Pero, mejete Que si somos 30% de mexicanos Que estamos padeciendo este problema Y necesitamos este tipo de intervenciones No hay economía que alcance En ningún país del mundo Los números son favorables Sí, son números rojos La gente cada día morimos más del corazón Cada día vivimos más Cada día somos más mayores Y nos pasan estas cosas Que aunque se arreglen con cateterismos De mínima invasión Y todo esto que comentamos Son tecnologías muy caras Perfecto Entonces, esa es una ¿Qué otra? Se pueden arreglar defectos congénitos Es decir, tú naces con un problema De malformaciones cardíacas Y ahora ya casi todo Se puede arreglar con cateterismo Se pueden quemar arritmias Se pueden poner marcapaz Todo eso despierto A ver, a ver, a ver ¿Cómo quemar arritmias? ¿Qué es eso? El corazón funciona con electricidad La electricidad hace que latan las aurículas del corazón Y luego los ventrículos Si has visto estos bonitos videos de aurícula, ventrícula Y hay unos cables eléctricos Uno nace con un cable extra de alta velocidad Ayer, antier, le mando un saludo Juan, un paciente que llegó de urgencia Porque su corazón estaba a 300 por minuto ¿Y debe estar? 80 Pues 80, 90, 70 Como nosotros normalmente Si tu corazón va a 300 Y me dijiste Pi, pi, pi O sea, vaya Es una gran arritmia mala Que en el caso de él No mejoró con medicamento Y lo tuvimos que meter de urgencia Y quemársela Con un catéter Que en lugar de destapar Lo que lleva es calor Metes el catéter Y quemas Quemas un cable Y lo curas Es un cortocircuito eléctrico En ese momento vuelve a la normalidad del corazón Y se quita la arritmia Y va para siempre Es que es complicado pensar Que hasta hace pocos años Las medicinas eran lo que tú como paciente en la mente tenías Voy al doctor a que me dé medicinas Para curar mi problema del corazón Que me recete Pues no Esto cada día es una mentira Cada vez más Ahora En todas las áreas de la medicina Cardiología no es la excepción Para que tú te cures Necesitas hacerte algo Quitar Cortar Quemar Pegar Cerrar Abrir Todo es técnica Medicamentos cada día Pierden mucho terreno Porque no son curativos Son paliativos Eres hipertenso Tomas tu pastilla para la presión Pues ahí vas más o menos Tienes colesterol Tomas tu medicamento para el colesterol Pues ahí vas más o menos Pero ninguna de estas cosas Es realmente curativo Más que Las tecnologías Caras Que ahora están Curando las cosas Ok Bueno entonces ¿Qué otra enfermedad se puede atender así? Arreglar Aneurisma ¿Te suena? No La palabra aneurisma Aneurisma es un Un Vamos a decirlo Coloquialmente Es un chipote Que se forma en una de las arterias Lo más común es la aorta En los fumadores Ahí está el corazón Nace la aorta Es un tubo grande Grande Es la arteria más grande Y ahí En los fumadores Se forman Sacos Como cuando le das un golpe A la llanta del coche En la banqueta Una bola Exactamente Tú tienes tu aorta Y un chipote Esta bola Se rompe Y obviamente Pues la gente Que se le rompe Un aneurisma de aorta Tiene muy pocas probabilidades Se muere Se muere en el momento Y eso como lo arreglas Igual Metes un catéter También es despierto Y hay una prótesis Que va cerrada Igual La metes por la arteria La sueltas Y queda como un tubo Por dentro Un endotubo O sea Te haces una nueva aorta Digamos En la sangre En lugar de que pase Por la aorta Y vaya al chipote este Que es el que La presión Es la que rompe Va derechito Va derechito Todo es también Sin anestesia Es puro local Es mínima invasión En grados Fantásticos En grados realmente De ciencia ficción Sí La verdad es que sí Es impresionante Y eso de que sea despierto Hay órganos en el cuerpo Que siempre tiene uno Mucho miedo Y mucho respeto El corazón es uno El cerebro es otro Y apenas platicaba Con un médico Que empiezan a hacer lo mismo Te operan del cerebro Y te despiertan Para ver si lo que necesitabas Que te arreglaran Ya quedó Sí, sí, sí ¿Cómo que me despiertas Y tengo la cabeza abierta? Es espectacular también Sí, sí Justo los neurocirujanos Que son muy, muy expertos Incluso hay hasta resonancias magnéticas Funcionales En el momento de operar Ellos están operando Tú estás despierto Y están viendo cómo estás Si no se te altera el habla Si no se altera la vista Los sentidos Y están mínimas Ahí Microscópicamente Y al mismo tiempo Pueden poner una resonancia Para ver qué tanto daño Están haciendo Es de ciencia ficción Totalmente Es de ciencia ficción Así es Y pues cada día Más recurrente Afortunadamente Porque así se salvan más vidas O sea La probabilidad En tu área En la cardiología De salvar a una persona Ya es muy alta Con todas esas técnicas Sí, sí, sí Muy alta Un poco alejada De la realidad social De un país como el nuestro Porque sí Son técnicas Totalmente Haciendo a un lado El dinero Es una maravilla Ah, totalmente No, bueno Si el dinero fuera ilimitado Y pudiéramos operar A toda la gente Bueno, operaríamos Válvulas aórticas Yo recibo ¿Qué te gusta? Candidatos a esta intervención Tres, cuatro por semana O sea, es muchísimo Y pacientes para cateterismos Tres, cuatro al día Es gran, gran O sea, no te daría tiempo De estar haciendo todo esto No, no, no Sí, es Es demasiada El tema sigue siendo Lo económico Sí Y de repente Los hospitales públicos Tienen estas tecnologías Pero muy puntualmente Centro médico nacional Siglo XXI Hospital 20 de noviembre Del Issste Lugares Institucional de cardiología En México Es decir Cuatro, cinco lugares Tres, diez lugares En este país Hacen estas tecnologías Las demás Son hospitales De segundo nivel Que van Filtrando estos casos No todos tienen acceso Entonces es toda terapia Muy cara Muy bien ¿Qué más hay que decirle A quienes nos están Viendo en estos momentos Sobre los avances Y esto que tú Estás haciendo, doctor? Bueno, nada Yo lo que creo Es que El tiempo ha cambiado En estos últimos 15 años Estoy muy metido en esto Ha cambiado tanto Que la detección Realmente se puede hacer Ahora con muchísima tecnología Grave, grave Es cuando tú Crees Que tu salud Vamos a decirlo Cardiaca Cardiovascular Se puede ver Solo cuando ves A un doctor De frente Y él te pregunta Y si tú no tienes síntomas Entonces estás bien Grave error Aquí la moraleja es Cada enfermo Que nosotros vemos Que ya tiene Las arterias tapadas Que ya tiene Una arritmia Que ya necesita Un marcapaso Que ya necesita Una válvula aórtica Por decirlo de alguna manera Ha sido visto Por muchos doctores Antes de Significa que Antes de Llegar al Especialista En esto Ha visto Muchas opiniones médicas Que le han dicho Que está bien Eso es un Tema de preocupación Porque no se está Enviando a los enfermos Tempranamente Los estamos viendo Ya Muy avanzados Ojalá La reflexión Pudiera ser Hacia el médico De primer contacto El médico general Que comienza a ver A los enfermos De pedir un par de pruebas Para estar seguro Que realmente La salud cardíaca De las personas En maratón Por ejemplo Viste que murió Una persona En el medio maratón De la Ciudad de México Hace poquito Hace menos de un mes Este Cuántas Hacía una reflexión Con unos amigos Que corren Que son deportistas De alto rendimiento Cuánta gente Que va al maratón De la Ciudad de México Un maratón masivo Tiene un estudio De cardiología ¿Quién? Nadie ¿Qué porcentaje te gusta? ¿Se pueden morir? Pues se mueren Entonces claro El tener Una salud cardiovascular Óptima No significa El no tener síntomas Ya vimos Que las enfermedades Pasan muchos años Asintomáticas Y probablemente Tu primer síntoma Sea La muerte Entonces claro Sería mucho más prudente Tener un electro Tener un par de Estudios muy sencillos ¿Cada qué tiempo Tendríamos que estarnos Checando Para garantizar Que no nos va a pasar Nada en el corazón? Pues no estoy muy seguro De que podamos generalizar Este concepto tan así Porque claro Si el hombre es sano El hombre come bien El hombre es delgado No tiene vicios No fuma No toma alcohol Es un hombre Realmente saludable Pues la verdad es que Con una vez en la vida Es suficiente Pero si tú Tienes genética De hipertenso Tus padres son En hipertenso Genética de diabetes Tus padres sean diabéticos Tú estás pasado de peso Fumas Tomas alcohol No haces ejercicio Uy Pues entonces No eres muy sano Que digamos Aunque parecería ser Que no sientes nada Y tú te crees sano Pero no es así Entonces una pruebita De estas de esfuerzo Un electrocardiograma Por lo menos una vez al año Cada dos años Pero aquí el tema No es tanto esto Sino prevenir Si tú te portas mal Es cuestión de tiempo Para que te pase algo Si tú eres muy saludable Probablemente nunca te va a pasar Muy bien Bueno pues doctor No sé con qué Con qué quieres terminar Sobre todo esto ¿No? El tema de prevención Yo Invitaría probablemente A la gente Que tiene Un problema Cardiaco Que ya conoce Que se meta a internet Que busque Que busque opciones Que vea Los escenarios ¿Cómo nos confunde? El internet te confunde Si te lo tomas muy a pecho Y depende de donde busques ¿No? Pero mira Créeme En la vida cotidiana En México Somos muy pocos grupos Los que estamos haciendo El implante de la válvula órtica Y todavía En la vida cotidiana Te encuentras con médicos Que no saben que existe Cardiólogos Que no saben que existe Cardiólogos Que no saben que existe Que creen que todavía Esto de la válvula Es una cosa Que se hace en Europa Que México tiene implantadas Válvulas aórticas Que se llaman TAVI Esta válvula órtica México tiene 2500 válvulas implantadas Y los grupos más poderosos Tenemos 50, 40, 30, 50 válvulas Números muy importantes De válvulas implantadas Y todavía encuentras Opiniones que dicen Que el médico les dijo En dos o tres ocasiones Que no era real Es complicado Que el conocimiento Llegue a todos lados Internet es una base Para una búsqueda general Ya no te lo tomes tan a pecho Cuando lo veas Pero luego te pones nervioso Sí, sí, sí Luego mientras más información Tiene el paciente Puede ser más complicada Su recuperación Sí, pero sí te abre el mundo Sí te enseñan Nuevas tecnologías Muy bien Recordarles el código infarto Para aquellas personas Que se van a Se sienten mal Se ponen mal Sí La velocidad es súper importante Hay aplicaciones De teléfono móvil Hay números de 911 Hay líneas telefónicas Que aceleran La tensión del infarto Hay muchos estados del país Que cuentan con este programa Código infarto No es otra cosa Más que El que se active La velocidad Ambulancias O tu propio coche Lo que sea Para ir a los hospitales correctos En el momento En que estás teniendo Un probable infarto No hay que dejar pasar Cuando uno tiene Un síntoma probable De infarto Dolor en el pecho Falta de aire Una sensación extraña Que no te está dejando Puede ser un infarto Y ante ese tipo De problemas La velocidad es básica No debemos dejar pasar Un síntoma como dolor En el pecho No creas que se te va a pasar No creas que es un enfriamiento No creas que es gastritis Esos les va mal Esas personas Que les duele el pecho Sudan frío Les falta el aire Y creen que es algo banal Tienen pocas probabilidades Conforme los minutos Van pasando De salir adelante Y la otra Es ir a un lugar incorrecto Cuando digo incorrecto Es Voy a la farmacia Enfrente Voy al médico general Que tiene un consultorio Pobre De darle el infarto Al doctor Porque estos temas Solo se arreglan En hospital Y solo se arreglan En departamentos De urgencias Y hospitales grandes Públicos o privados Que tienen tecnología Para atender un infarto Pues doctor Muchas gracias Al contrario Carlos Como siempre Un gusto Igualmente